En el programa de hoy os voy a enseñar una cocina con una encimera en Decton Trillium que te va a encantar, un paquete completo de electrodomésticos de Voss, cómo hacer una sala de lavandería en tu cocina y una barra con muchas sorpresas. Quédate porque vas a coger muchas ideas para tu nuevo proyecto. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te recomiendo que si te gusta este vídeo te des una vuelta por el canal porque vas a encontrar mucho contenido que te va a servir de inspiración para tu próximo proyecto. Y hoy te voy a enseñar esta cocina que se divide en tres partes. Vamos a ver toda la zona de cocción e iremos poco a poco con la triple gaveta, los plegables y la iluminación. También te explicaré los pasos que hemos dejado en esta isla, súper importantes, los pasos que tenemos para poder transitar por la cocina. Te voy a enseñar el detalle CJR, los dos fregaderos que hemos instalado en un color cobre que combina a la perfección con esta encimera de Decton Trillium. Y quiero que veas, para que cojas muchas ideas, esta zona de torres que esconde una zona de lavandería completa. Por último, te voy a enseñar también cómo son estas barras de cancio que nos permiten desplazar y mover dentro de la cocina. Así que yo no espero más. Quiero empezar enseñándote la primera parte de este proyecto. Quería explicarte las medidas que tiene esta estancia. Nos enfrentamos a un proyecto con 4,50 m de pared a pared y 4,35 m en esta dirección. Y esto es súper importante porque cuando colocamos una isla tenemos que guardar muy bien las medidas que quedan de paso. Como os decía antes, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado 90 centímetros en ese paso, 90 centímetros en este paso y también 90 centímetros aquí cuando la barra está recogida. Hemos dejado más espacio en la parte de la zona de lavandería. Hemos dejado un metro 30. Y ahora te quiero explicar esta isla. Vamos a empezar a ver esta isla. Que me preguntarás también cuánto mide esta isla. Quiero hacerme una idea, a ver si me entra en mi cocina. Esta isla mide 2,30 m por 1,15 m de fondo. Y está compuesta por tres partes. El primero es un módulo con puertas y con baldas que tiene un poco menos de fondo. Luego te contaré por qué. La siguiente es un módulo bajo fregadero en 1,20 m. Fíjate los módulos de fregadero, que era un módulo olvidado, que apenas tenía utilidad en la cocina. ¿Cómo se puede aprovechar toda esta medida para guardar todos los productos de limpieza? Y si quieres, también puedes incorporarle los cubos de basura en su interior. Si te estás fijando, los cajones interiores son en color negro. Pero eso también te lo diré más adelante. Y en este proyecto, con esta encimera tan bonita en Decton Trillium, teníamos que colocar un fregadero con algo diferente, con un toque diferente. Por eso se eligieron este fregadero bajo encimera de franque en color cobre. Y tiene una particularidad. Estás viendo aquí como dos botones metálicos, ¿verdad? Es el activador para poder poner y quitar el tapón de la cocina. Y también es muy importante, tanto con un fregadero grande como con un doble fregadero, yo te recomiendo que el grifo sea extraíble porque así puedes llegar mejor a todas las esquinas de tu fregadero. Y aquí arriba, aunque lo he explicado en más vídeos, no me canso de decir lo que es esto. Esto es un roll-up y es como un escurreplatos moderno. Lo puedes enrollar, cuando no lo necesitas lo dejas guardado en tu cajón. Y cuando lo necesitas lo sacas, lo colocas y te puede servir muy cómodamente para dejar aquí escurriendo toda la vajilla que hayas terminado de fregar. ¿Qué hay al lado de nuestro mueble bajo fregadero? Claro, el lavavajillas. Un lavavajillas en integración del modelo Bosch que cuando cerramos la puerta nos consigue hacer todo este efecto continuo en la cocina. Te explicaba cómo era esta isla por la parte del fregadero, pero ahora quiero enseñarte cómo hemos hecho la parte de atrás. Así es que la hemos hecho con tres módulos, 90, 90 y 45 centímetros. Y aunque estos módulos de 90 de ancho solo tienen 37 de fondo, que es igual que un mueble alto, todavía queda un espacio perfecto para todos los productos de alimentación. Así podrás utilizar esta parte de atrás como la despensa de tu cocina. Al lado tenemos un módulo de 45, que al principio el vídeo te explicaba que este mueble de este lado tuvo que ser un poquitín más corto. ¿Sabes por qué? Porque esto es una tolva de ropa sucia y este tipo de rajes solo los hacen para fondo 60 centímetros. ¿Y qué hace una tolva de ropa sucia en una cocina? Ahora lo vas a entender. Porque esta torre de 70 centímetros de ancha lo que guarda dentro es un espacio completo de lavandería. Lavadora, secadora y todavía, fíjate en la parte superior, qué sitio más bueno tenemos para todos los productos de lavandería. Te voy a decir también una cosa, cuando coloques este tipo de secadora, si puedes, deja el desagüe un poco más alto para que no se descarguen. Al lado, dos grandes puertas de 70 centímetros que se abren con una gola vertical en color blanco. Y aquí que tenemos, tenemos un espacio completo para todos los productos de limpieza de esta casa. Al lado, un escobero mixto, zona de baldas en las que se pueden regular hacia arriba y hacia abajo y una zona vertical perfecta para colocar, como tienen nuestros clientes, una escoba eléctrica. Los que me seguís en Instagram, en arroba Cocinas TJR, seguro que recordáis en las historias cuando estuve en esta casa de obra marcando todas las tomas. Al lado, otro escobero completo que al tener mucha altura te sirve para poner una escalera, una tabla de planchar o cualquier artículo que sea un poco más alto. Y al lado, nos pidieron nuestros clientes que colocáramos un mueble para la televisión. Así que hicimos este módulo con una gaveta en 120 centímetros y revestido completo para colocar aquí la televisión. Aunque de momento es un buen sitio para tener la cafetera y los pequeños electrodomésticos. Y en una isla, lo que prestas cuando llegas a casa es poderte tomarte algo mientras elabora toda la cena o la comida. Por eso es muy importante las barras. Como teníamos módulos por los dos lados, hemos instalado esta barra de cancio, que la hay en muchos colores y con muchos acabados. Este es el acabado roble. Y fíjate, ¿has visto? Va hacia adentro y hacia afuera. Nos deja el espacio perfecto para colocarnos con una banqueta. Y si viene una tercera persona, podemos todavía sacarla hacia aquí. Nosotros en la instalación decidimos cómo queremos que se mueva. ¿Y sabes qué hace falta también siempre en una isla? Unas tomas de corriente. Fíjate qué detalle, qué bonito, en cristal, color negro. Giras y tenemos dos tomas de corriente y un USB. No te había contado qué color hemos elegido para este proyecto de cocina y es nuestro blanco mate seda, que apenas quedan las huellas cuando lo tocan. Por eso nos podemos permitir colocar pulsadores en las aperturas de la torre. Recuerda, siempre va a ser más fácil organizar los módulos y se pueden regular en altura las baldas. Y en nuestra tradicional torre de horno y microondas también quiero explicarte que muchos fabricantes ofrecen ya apertura de la puerta a la derecha o a la izquierda. Tenlo en cuenta a la hora de diseñar tu cocina. Y en la parte inferior quiero enseñarte también cómo son los cajones. Y aunque tengamos la cocina en color blanco, fíjate qué bonito queda todo el interior en grafeno. Darle un aire nuevo también en la parte de dentro de los muebles de cocina. Igual que esta enorme zona de cocción. Son tres módulos de 90 centímetros con cubertero, zona intermedia y la parte inferior. Te quiero explicar, fíjate. Dos metros setenta, completos, para poder organizar todos los accesorios de cocina. También puedes colocar los manteles, las especias, tienes accesorios para cuchilleros. Un sinfín de accesorios que puedes completar la cocina. En la parte intermedia puede ser buen espacio, tupper, puede ser buen espacio también para las fuentes de cocina. Incluso para pequeños electrodomésticos porque con tanto espacio vas a tener mucho donde poder organizar. Y en la parte inferior, porque tienen una altura mayor, es un módulo que se suele destinar siempre a las cazuelas. Y nosotros incorporamos el accesorio del separador de las tapas. No me digas que no te ha pasado nunca cuando colocas todas las tarteras que luego no hay nunca un sitio cómodo para guardar todas las tapas. Con este accesorio es muy fácil porque lo puedes regular hacia adelante y hacia atrás y tendrás todas las tapas bien organizadas. Como hemos hecho el frigorífico en este proyecto, se ha elegido este americano. Que te quiero contar una cosa, es muy cómodo tener agua fría y hielo en tu cocina. Pero tienes que saber que hay un pequeño espacio que ocupa todo este sistema en la parte interior. Y eso puede reducir un poco tu congelador. En la parte superior colocamos siempre este módulo abatible, también con pulsador. Y estos módulos tienen un fondo de 50 centímetros. Es súper importante que no lleguen hasta la parte de atrás, porque con las rejillas de ventilación y la parte trasera conseguimos que los electrodomésticos ventilen perfectamente. ¿Cómo distribuimos los módulos altos de esta cocina? Hemos elegido dos muebles con apertura plegable y en el centro una campana en cristal negro. Es súper importante que este tipo de campanas tengan un espacio hacia los lados. ¿Por qué? Porque así es la manera que tenemos de que cojan protagonismo dentro del proyecto. Así que si estáis pensando en colocar un tipo de campana en cristal, dejar este espacio suficiente también nos ayudará luego a la hora de la limpieza. El módulo plegable, que lo he dicho en muchos vídeos, yo creo que su mayor ventaja es que cuando abres la puerta, puedes transitar por debajo perfectamente sin tener miedo a golpear. Y ahora podemos configurar y personalizar también el interior del mueble. Fíjate qué bonito queda todo en madera con el tirador negro. Algo súper importante en nuestro tirador interior. Así evitarás tener que colocar la mano para cerrar el mueble. ¿Qué campana es? Es una campana de la marca Elica y es el modelo EL. Me preguntáis en muchos vídeos, pero ¿y cómo se limpian estas campanas? Es una campana de cristal, así que con una valleta y un trapo para secar es súper sencillo. No tiene ninguna grieta ni ningún componente que permita que entre la suciedad. ¿Y los filtros? Pues muy sencillo, como en una campana convencional. Despliegas el cristal, sacas los filtros y los puedes lavar a mano o en el lavavajillas. Este modelo concretamente tiene aspiración perimetral. Por lo tanto, no importa hacia dónde va el humo, siempre en alguno de los lados es absorbido por la campana. Recuerda que para que funcionen perfectamente debemos de cumplir la sección que indica el fabricante para cada modelo. Tenemos a continuación un módulo alto de 60 centímetros plegable, igual que el que acabamos de ver. Con el interior en madera y con nuestro tirador interior. Pero quiero enseñarte el carril de iluminación que viene con dos tomas de corriente para instalar algún pequeño electrodoméstico y el interruptor para poder encender y apagar. Es muy cómodo y muy práctico tener la luz donde más la necesitas, justo aquí en la encimera, que es donde vas a hacer todas tus elaboraciones. ¿Sabes dónde empieza una cocina? ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es el diseño. Es súper importante que se cumplan todos los pasos y que la cocina sea ergonómica. Por eso te quiero decir que si necesitas nuestra ayuda, todo mi equipo y yo al frente podemos encargarnos del proyecto de tu cocina. Te dejo en el primer comentario el enlace a nuestra página web. Y hoy hemos visto cómo combinar esta encimera, este Decton Trillium, con estos acabados óxidos, con dos fregaderos de franque en color cobre, con ese acabado cobrizo. También lo importante que es el grifo extraíble para poder llegar a todas partes. Una barra móvil de cancio que nos ayuda a elegir la mejor posición dependiendo del momento del día. Y la zona de cocción, súper importante, con una línea de tres gavetas de 90 centímetros, con un espacio maravilloso para poder tener todo el menaje de tu cocina. Si quieres instalar dentro del proyecto de tu cocina una sala de lavandería, hoy has visto este módulo, un módulo compuesto por lavadora y secadora. Fenomenal para tener los dos electrodomésticos en la misma torre y tenerlo oculto durante todo el día. También hemos visto con una tolva de ropa sucia que nos queda enfrente de la lavandería, podemos tener resuelto todo ese problema. Y dos grandes módulos en 70 centímetros que nos sirven para todos los aparatos de limpieza que tengamos en nuestra casa. Ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba Cocinas CJR. Si quieres ver fotos de este proyecto en alta calidad, te digo que vayas a nuestra página web, www.cocinascjr.com Oye, me ha encantado presentaros este proyecto, hemos visto todas las partes de la cocina y ¿sabes qué? Te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Intentamos que estos espacios siempre... ¡Ah! No, no, no. Hacer este pequeño mueble bajo... Y también la puedo llevar hacia... Puedes salir hacia aquí, y puedes salir hacia aquí, y puedes salir hacia aquí, y puedes salir hacia aquí. Con otro, así tienes bien organizado todo... En Instagram, seguro que habéis... Todos los colores de este... ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.